Nos llamó, vámonos. Vomitaré el desayuno si sigues conduciendo así. ¡Sé un hombre! La amistad en el paraíso. Esto es bueno para nosotros. Es mucho más fuerte. Te odio. Una idea tonta es mejor que no tener ninguna. Solo no, no, no vayas a morir hoy. Gracias, amigo. Hawái 5-0. Todos los viernes a partir del 26 de octubre. Solo por AXA. Te quiero. ¡Gracias!